Hoy tarde despierto con nueva ilusión El fuego tombino calienta mi sangre Y dibujos ilustres en mi corazón Gargantas partidas agitan balcones Expreso querido, vos sos el campeón Música La sangre está ardiendo sobre los rieles No importa si ganas, empates o pierdas Por papas y cierras, te siguen tus fieles Al combalo sigo, no importa una mierda Por eso te pido, del alma a los huesos Compadre mi amigo, subite al expreso Por eso te pido, del alma a los huesos Compadre mi amigo, subite al expreso Por eso te pido, del alma a los huesos Gracias 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 Gracias